Ah, 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 peguen sin el dilema y otro ma Cargala 16, ponle dos balas, sacala pa' la calle y dispara Ese hit no quiere más nada, correteado por toda bala En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más Lo doy porque me gusta cambiar, yo te curo mami ya sabrás Cargala 16, ponle dos balas, sacala pa' la calle y dispara Ese hit no quiere más nada, correteado por toda la banda En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más Lo doy porque me gusta cambiar, yo te curo mami ya sabrás A mi guate el titino flaco, no quisieron matar los cacos Porque no somos correteados, saqué el arma y me puse al lado Si te digo loco, vos no querés jota con nosotros Cuando te cruces solo, te agarro y fue espantoso Pa' directo al coco Ok, PQ77 siempre va al fronte Mami chula, vos meña la cola como Lores Sabes que me gusta chopa gorda, no te enoques No quiero plaquita, quiero como Niki Olde Ok, ok, ok Es el PQ77 de los bloques, nunca sapo siempre en calle, nunca flojo siempre en grande Me comiendo rico pollo frito y todos los detalles Ay, mami, vos decime cuando Yo te pago el Uber y te tengo al lado La pasamos bien o no en mi cama un rato Ya tú sabes como dice Ah, 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 ah En mi casa mi abuela vendía crack Ella era muy mala si vendía crack Fuck durando plata ella vendía crack Esta coronada y sigue en frente crack No, 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 no Cargala, cargala, 16 Ponle dos balas, sacala pa' la calle y dispara Ese hit no quiere más nada Correteado por toda la banda En la swing estoy vendiendo más Periquera siempre pide más Lo doy porque me gusta cambiar Yo te curo, mami, ya sabes Cargala, 16 Ponle dos balas, sacala pa' la calle y dispara Ese hit no quiere más nada Correteado por toda la banda En la swing estoy vendiendo más Periquera siempre pide más No hay peor que me gusta cambiar Yo te curo, mami, ya sabes En mi casa mi abuela vendía crack Ella era muy mala si vendía crack Cuando me tocado la vendía Allen Esta coronada venía pus ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!